Y desde la comunidad de Altos de Monterrey, ubicada en el municipio de Boca Chica, los residentes reportan tener más de cuatro días sin energía eléctrica. Dicen que han acudido a la Corporación de Electricidad y no responden al llamado. Alegan que el sector necesita un nuevo transformador. Bien, hacemos un llamado a Ede Este, aquí en la comunidad de Altos de Monterrey. Los moradores tenemos alrededor de cuatro días sin luz y estamos haciendo aquí una entrevista a algunos de los comerciantes y amigos de la comunidad. Díganme usted cómo está pasando en este momento sin luz. Bueno, lamentablemente ya tenemos cuatro días sin luz. Todo el embutido se nos ha dañado, la nevera, el freezer, se nos ha jodido todo. Necesitamos que por favor nos ayuden, que estamos críticos. ¿Y usted, señor, qué lo dice? Lamentablemente el caso, cuatro días sin luz. Los moradores de este barrio estamos afectados con eso. Llamamos a Ede Este que por favor nos ayuden a resolver ese problema, porque estamos muy agotados. Bien, ¿y usted qué tiene que decirnos? ¿Cómo lo estamos pasando? Esta luz aquí, el teléfono ha cargado, ni los motoconchos me están llamando, los pasajeros me están llamando ya. Bien, como ustedes pueden ver, este barrio tiene alrededor de cuatro días sin luz por la necesidad de un transformador que se daña a cada rato. El transformador se daña y vecinos de la comunidad ya se están quejando y queremos que aquí en el sector de Boca Chica, en altos de Monterrey, nos ayuden con esta problemática. Como ustedes pueden ver, el calor está azotando a la comunidad y ya son cuatro días. Llamamos.